Muy buenos días a todos, hoy estamos a viernes 30 de agosto de 2013. Hoy acabamos semana, acabamos también el mes y vamos a hacer un pequeño análisis de cómo se han comportado sobre todo la bolsa española estos últimos días. Si empezamos viendo el IBEX 35, nos fijamos que seguimos en esa tendencia alcista que empezó a finales del mes de junio, en este punto de aquí empezó este movimiento alcista y que en agosto, como decimos, a mitad de mes hizo este máximo en la zona de los 8.830 puntos y ya luego ha estado retrocediendo. Entonces sí que ya no ha podido superar esta zona de aquí. Actualmente se encuentran los 8.367 puntos y una zona importante, un nivel importante, parece ser esta zona de aquí. Este soporte de aquí va a ser un punto donde veremos si el precio lo puede superar o realmente es una zona importante de soporte. Actualmente parece ser que sigue la directriz alcista que empezó en este punto de aquí. Si trazamos una línea de tendencia, desde aquí a aquí se ve cómo seguimos con esta tendencia alcista por ahora. Esto en cuanto al IBEX 35. Si vemos ahora otros buenos valores que se han comportado al alza durante este mes de agosto, podemos empezar viendo fomento de construcciones y contratas, que si nos fijamos, también empezó un movimiento alcista muy importante en este punto de aquí. Ya en agosto hizo este máximo en esta zona de aquí, ahora ha retrocedido, vuelve a subir y parece que aquí es un punto de resistencia importante para este valor. Ahora sí, claramente sigue siendo un valor alcista, con lo cual, si alguien ya está dentro de este valor, lo importante sería mantener y ver cómo sigue evolucionando. Otro de los valores que han sido alcistas durante este mes ha sido Sabadell. Vamos a ver aquí. Si nos fijamos, Sabadell sí que empezó en agosto, sobre todo este gran movimiento alcista, y ya a mitad también ha retrocedido de forma importante. Aun ya así, pues bueno, también parece que el movimiento sigue, que está siguiendo esta directriz alcista, a esperar este punto de aquí, este soporte de aquí, a ver si se comporta como tal, o el precio lo supera con su alza. Por ahora también, bueno, parece ser un valor al alza, pero como siempre habrá que esperar la evolución, y bueno, ahora sí que en caso de que vuelva a tomar ese movimiento alcista, con una resistencia importante la tendrían estos nuevos máximos. Y si observamos ahora Popular, que ha sido otro valor que durante este mes también ha estado bastante al alza, lo tenemos aquí. Vemos también, pues muy parecido. En este momento hiciste máximo, retrocedió, aquí tiene una zona importante de soporte, vemos como aquí ha habido muchas rechazas en esta vela, y en esta también ha tenido. Ahora mismo se encuentra en esta zona, con lo cual es unos días bastante importantes para ver si realmente supera este soporte y sigue su movimiento bajista, o por lo contrario es un retroceso y siguen su movimiento al alza. Así que bueno, pues como siempre nos toca esperar, ver las evoluciones, sabemos que en los mercados nada se puede predecir, sino hay que ver cómo evoluciona y estar atentos y ir gestionando nuestras operaciones. Esto ha sido todo por hoy. A partir de ahora intentaremos hacer un vídeo resumen como este semanal, de cuáles han sido los valores más alcistas, los que mejor se están comportando, y también, bueno, poco a poco, pues irnos introduciendo nuevos valores y nuevos análisis como este de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Adiós.